Recordemos que el 27 de julio del 2013 en el municipio de San Gil se firmó el contrato Plan de Santander. En uno de sus macro proyectos se encuentra la habilitación del aeropuerto Los Pozos por un valor de 4 mil millones de pesos y que meses más adelante el mismo consejo directivo del contrato Plan de Santander lo aumentó a 7 mil millones de pesos para mejorar su pista, su torre de control, el encerramiento y demás infraestructura. En esos días la aeronáutica civil ya había realizado los estudios y aprobado dicho proyecto. Ahora se espera que para estos días den inicio a los trabajos para que tenga su apertura a inicios del 2016. La aeronáutica civil me comunicó que ya está todo, ya está previsto para que en próximos días la aeronáutica civil se apersone porque tengo entendido que ese proyecto lo ejecuta directamente la aeronáutica.